Señor Vicepresidente, es una de las capturas de mayor cuantía, de mayor impacto que se ha venido haciendo durante toda esta lucha contra el contrabando. Lo primero que aquí opera muchísimo es para esta, yo digo esta tarea, dentro de todo lo que significa la guerra, la ofensiva contra la guerra económica que hacen algunos sectores. Lo primero es decir, el pueblo dando información, el propio pueblo nuestro, a través del 0800 Patriota, a través de las informaciones directas a los organismos de seguridad, el trabajo que tenemos que destacar como muy efectivo de inteligencia por parte del SEBIN, de los organismos que tienen que ver con el seguimiento y el pesquisaje, facilita el trabajo de todos los componentes. Y el trabajo integral, porque hemos estado reunidos trabajando el tema de los códigos. Estuvo aquí la semana pasada el Vicepresidente para Seguridad Alimentaria y trabajamos junto con el Ministro de Alimentación, el tema de los códigos, tanto y la Ministra de Comercio. Los códigos tanto para productos de tocador que son tan importantes, como para los productos alimenticios de la dieta básica. El control en los abastos, en los supermercados, en las redes de distribución pública y privada, el sistema de captahuella que nosotros hemos dicho control biométrico, que tiene todavía necesidad de avances mayores, lo comentaba ayer con el Ministro de Alimentación. La integración en red para que podamos ser mucho más efectivos y para que la gente que se dedica al bachaqueo no tenga cómo violar los controles. De manera que garanticemos que los alimentos lleguen, que los productos lleguen a quien lo necesita. Pero además de esto, las tareas precisas, las labores que permiten estos decomisos al interior de nuestras ciudades y el trabajo de bloqueo que realizan y organizan todos los organismos. Creo que este esfuerzo es el que está produciendo resultados.